Buena gente, ¿cómo va? El peluca anda arrasando por todos lados y tanto es así que los políticos de la casta sueñan todos los santos días con el loco este porque les está armando un quilombo de novela. Javier Milei es el cuco de todo político con afán de robo. Es impresionante lo que está logrando, tanto es así que por ejemplo el día de ayer expert apareció a la nación y Pauta Santillán lo volvió loco preguntándole por Javier Milei y no quiso saber más nada de Javier, sino mirá. Ey, se abrazaban, se estaban de acuerdo, él estaba de acuerdo con la constitución. ¿Por qué no hablamos de los proyectos que tenemos nosotros liberales adentro del nuevo espacio para cambiar el país? ¿A quién le importa lo que nos están viendo esto? Señora, a esto no le importa a usted seguramente, a usted le importa qué propuesta tiene un candidato a presidente para cambiarle la vida. Para llegar a eso la gente tiene que entender porque él también se presenta como liberal. La gente sabe que soy liberal de toda la vida, que sea gobernador, candidato a presidente es un tema de segundo orden. La gente tiene que saber que el liberalismo en serio y serio de toda la vida mía y de toda la vida... Pobre José Luis, pobre casta política, siempre quieren ir a los programas para contar su plan integral, para sacar pecho y ver si pueden garroñarnos unos votos y le terminan preguntando por Javier Milei y les come un montón de programa con esa pregunta, ¿no? Por algo lo hacen los periodistas igual, Javier mide y mucho. No pasa lo mismo con las internas de Juntos por el Tongo porque si hablas de eso, baja el rating, ya lo ha dicho Johnny Viale. Volviendo al título del video, Calaca, Amarilla, Spert, otra vez con Milei, no lo sé Rick, suena falso. Y según Javier Milei es bastante falso, o se hace el bobina, no lo sé. Al parecer el domador de reposeras quiere volver a amigar a Spert junto a Javier Milei y volver a sus orígenes, ¿no? No lo sé, la verdad. Y si lo quieren juntos otra vez, es medio raro. Jugada Amarilla para favorecer a Spert seguramente. Chamullo Bárbaro o algo por el estilo, no lo sé. Pero Javier dejó en claro que es medio raro, si no, mirá. ¿Qué hay de cierto que Macri quiere amigarte con Spert? Que tomen un café y terminen las diferencias. No, no tengo idea de algo de esas características. Ajá, ¿lo tomarías o no? El tema es que José Luis decidió ingresar en Juntos por el Cambio y yo no estoy dispuesto a estar dentro de Juntos por el Cambio porque es un rejunte de busca cargos que está destinado al fracaso. Bien, al parecer vuelven arrastrándose con Javier Milei o tal vez es una mentira, pero no creo que Spert tenga muchos problemas para reunirse con Javier Milei porque el otro día se reunió con Elisa Carrió que la ha insultado, le ha dicho de todo, y Carrió le ha dicho de todo también a Spert para arreglar no sé qué sorongos se juntaron. Pero me parece que tiran para el mismo lado porque ella es candidata a presidente ahora mismo, obviamente para sacarle votos a Patricia. Así que es muy cara dura Calaca y puede tranquilamente volver a juntarse con Javier Milei en cualquier momento, aunque dudo que lo haga en este momento actualmente porque está ahí financiado por la reta, está ahí bajo contrato. Medio raro, ¿no? Que vuelvan a hacer campaña o algo por el estilo, luego tantos quilombos. Y aparte luego de las 300 lucas verdes que le tiraron a Milei para bajarse por orden siniestro, todo medio raro. Pero mirá lo que dice Spert. Para someter al escrutinio del plebiscito. La constitución se establece cuál es el mecanismo para ejercer la función pública. El presidente tiene atribuciones para emitir decretos, hay otras atribuciones que son del Congreso, vos tenés que ir al Congreso, si te aprueban la ley bien y si no perdiste la elección. Pero bueno, podés gobernar por plebiscito. Eso no es liberal. El liberal respeta primero la constitución, que encima es la de Alberti, no es cualquiera. Cualquiera, dice Calaquita, eh. Garroñó muchos votos nuestros este tipo, de los despistados que no sabíamos de esta pelea interna. Y Javier nunca aclaró que José Luis no era su candidato de diputado por Buenos Aires, y lo era Gómez Centurión. Nos rechamullaron. Mal por Javier Vilei, porque lo levantó políticamente cuando tranquilamente podría haber puesto a Gómez Centurión de diputado, si lo apoyaba un poco. Lo eliminaba de uno el loco este, y capaz que no volvía en forma de fichas de candidato a presidente de cartón como actualmente lo está haciendo. No sé si le conviene a Javier Vilei volver a juntarse con expert, aunque a más de uno le traería nostalgia por ese reencuentro, si el tipo no hubiese dicho lo que dijo sobre Javier Vilei, ¿no? Que era populista, poco liberal y todo eso. Quedaría muy mal si se vuelven a juntar, pero en política es todo joda, así que no me parecería raro que se vuelvan a ver, y más que nada, un expert arrodillándose si Javier es presidente. Obviamente, ¿sabe cómo va a volver el tipo? En fin, no sé si expert cerró con cambiemos, porque todavía no hay comunicado oficial, aunque Bullrich le dio el visto bueno. Puede cambiar de opinión, así que hay que estar atentos hasta el último día del cierre de listas, porque puede pasar cualquier cosa.